Tu nombre, un grito de júbilo Digámosle al Señor así Paseate Nazaret, Nazaret Paseate Nazaret Paseate en esta iglesia Que llenala con poder Paseate en mi vida Que llenala con poder Paseate en esta iglesia Y llenala con poder Paseate en mi vida Y llenala con poder Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Alabando, alabando, alabando a Dios 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 Paseate Nazaret Paseate Nazaret Paseate Nazaret En el altar de Dios, en el altar de Dios En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, en el altar de Dios Nadie no podrá pagar, nadie no podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie no podrá pagar, nadie no podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Estamos viviendo, un avivamiento estamos Otra vez, vamos ¿Cómo dice? El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios Su nombre viene a bendecir Su nombre viene a bendecir Su nombre viene a bendecir Y ha dado paz Y ha dado gozo Su nombre viene a mí ¿Cómo dice? Su nombre viene a bendecir ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aleluya! ¡Oh, oh, oh! ¡Aleluya! ¡Gósate! ¡Otra vez! Tu nombre viene a bendecir Tu nombre viene a bendecir Tu nombre viene a bendecir Y ha dado paz Y ha dado gozo Tu nombre viene a bendecir Así, así Así, así Así se alabó a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alabó a Dios Y dando una sonrisita ¡Vamos, bebé! ¡Vamos! Y dando una sonrisita ¡Aquí se vea! Así, así, así ¡Oh, oh, oh! Así, así, así Así se alabó a Dios Y dando una palmadita ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Que truene, que truene, eh! Y dando una palmadita Y dando una palmadita Y dando una palmadita Así se alabó a Dios Así se alabó a Dios Si quieres sentir la presencia de Dios Así como yo Levanta tu mano ¡Abre! ¡Esas manos arriba! ¡Vámonos a la mano arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Y ador, ador! Solamente alabale Yo edificé mi iglesia Yo edificé mi iglesia Y mi iglesia No se cae Y mi iglesia No se cae Oiga Yo edificé mi iglesia Yo edificé mi iglesia Siendo Jesús la base Siendo Jesús la base Y el fundamento Y mi iglesia Y mi iglesia No se cae ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mi iglesia No se cae Mi finanza No se cae Mi finanza No se cae Y vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Y vamos alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos todos alabar al rey Con arrodilla se la hablarán Con arrodilla se la hablarán Que Jesucristo es el Señor 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 Yo siento una mano poderosa Yo siento una mano poderosa Yo siento una mano poderosa La mano poderosa del Espíritu Santo 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 La mano poderosa Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder ¿Cómo, cómo, cómo? Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó Aunque no lo vemos, pero, pero, pero Aunque no lo vemos, sí Aunque no lo vemos, aunque no lo vemos No le vemos, pero le sentimos 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 Fuego de Yak va a si Fuego de Yak va a si Y mira como se pasea Y mira como se pasea Se está paseando por allí Se está paseando Se está paseando Y mira como se pasea El rubio de Galilea Y mira como se pasea El rubio de Galilea Se está paseando por aquí Se está paseando por allá Se está paseando por aquí Como hoy Y deja que te toque el Señor Y deja que te toque el Señor Y deja que te toque el Señor Aquí no estamos en misa Aquí no estamos en misa Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Y si de la libertad tú te gozarás Y si de la libertad tú te llenarás Y si de la libertad tú te gozarás Y si de la libertad Aquí no estamos en misa Aquí no estamos en misa Y de sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Porque mi Señor tiene poder Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, machácalo Y de sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Porque mi Señor tiene poder Sentía que bajaba Sentía que bajaba Está llenando mi hermano Está llenando mi hermano Está llenando mi hermano Está llenando mi hermano Y toca Nazareno, tocame Toca Nazareno, tocame Toca Nazareno, tocame Tócame con poder y tocame esta vez no toca Y quema, 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 quema Y quema, 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 quema Y quema, quema, quema Y quema, quema, quema Y tu nombre, mi nombre escrito está en el libro de la vida y el más allá Tu nombre, mi nombre escrito está en el libro de la vida y el más allá Se metió el poder, se metió el poder Se metió el poder Y fuego que te quema, fuego que te quema Fuego que te quema, fuego que te quema Unción hasta los huesos Unción hasta los huesos Unción hasta los huesos Unción, poder y gloria Unción, poder y gloria Corre, 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 corre que llegó la unción Corre, corre, corre que llegó la unción Corre, corre, corre que llegó la unción Y si se puede Y si se puede Se puede alabar a Dios Se puede adorar a Dios Se puede alabar a Dios Y si se puede, como dice Y si se puede Nacimos para conquistar Nacimos para bendecir Nacimos para conquistar Nacimos para bendecir Para conquistar Para bendecir Para conquistar Para conquistar Y sale fuera la enfermedad Sale fuera la enfermedad Sale fuera Y sale fuera la enfermedad Y sale fuera la brujería Sale fuera la quesería Sale fuera la brujería Y no pasará Y no pasará El cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará El cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará Todo pasará, todo, todo pasará Levante esa palma arriba y dale la bienvenida Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido el poder de Dios Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Jehová se merece Jehová se merece Solo para Él, solo para Él, solo para Él Jehová se merece Jehová se merece Solo para Él Solo para Él, solo para Él, solo para Él Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su pueblo